Hola amigos de YouTube, soy SimiGashadonidas y chicos como ya leyeron el título del video en esta ocasión vamos a ver este evento de recarga, recarga KO, así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos el video con lo que sería este evento de recarga, recarga, emote KO donde al recargar solamente un diamante estaríamos obteniendo lo que sería un icono noche de KO junto con el banner noche de KO, y al recargar 500 diamantes estaríamos obteniendo este mote más práctica déjenme en la caja en comentarios que les parece lo personal, me encanta, está bastante chulo y bueno todo eso por recargar 500 diamantes, esto va a estar disponible hasta el día 29, de todas formas les recomiendo esperar hasta el día de mañana en la agenda semanal por si no se empalman dos eventos así que chicos, dejando esto a claro, porque no, vamos a ver algunas novedades en otras regiones Y comenzamos con las novedades de esta noche chicos, con lo que sería este skin Rey Dragón, déjenme en la caja en comentarios que les parece, y está bastante padre yo creo que para hacer combinaciones está bastante bien, tenemos la parte de la chaqueta lo que sería el pantalón, los zapatos, estas gafas y el cabello, vale chicos déjenme en la caja en comentarios que les parece este skin, ahora bien, algo que me habían comentado de esta región de Indonesia, es que como tal el pase en descuento ya no sale en eventos literal sale en el apartado de tienda, y aquí lo estamos viendo en 200 diamantes chicos, les gustaría que lo implementaran así en nuestra región, o creo que lo personal conviene más en algunos eventos, ya que te puede salir más barato desde 9, 160, 120, 60 diamantes pero bueno chicos, es una novedad que me habían comentado y se las quería compartir bien chicos, en la región de Tailandia llegó este skin Keto Samurai chicos, que les parece, pues para la colección está bastante bien pero como para hacer combinaciones honestamente si va a estar un poco complejo pero bueno, así que les quería enseñar este skin y bueno, pues esto es de la región de Tailandia y bueno chicos, eso fue todo, espero les haya gustado el video déjenme en la caja de comentarios que les pareció este evento de recarga así que chicos, y nada más me despido deseándoles una bonita mañana, tarde o noche dependiendo de la hora que me vean un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en el siguiente video bye 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 bye